Vamos a ver, he oído rumores de que, no puede ser, ¿Santiago Segura? Vuelve, vuelve. ¿Una serie? No, no, es una serie. Bueno, una serie de películas. Ah, bueno, claro, la tres. Que en Santiago Segura todos son series. La tres, claro. Bueno, pues yo soy un abanderado de Santiago, lo he dicho siempre, es el único director que es capaz de arrasar en cines, de competir con multinacionales, con vengadores y con todo lo que tenga que ver con el llamado cine comercial. Él se empeñó en la segunda parte de Padre no hay más que uno, en estrenarla en plena pandemia en contra de la distribuidora, que es una multinacional como Sony, etcétera, etcétera. Ah, es verdad, recuerdo que lo comentabas. Tuvo que hacerlo. Porque todo el mundo dijo, eso es suicida y no lo fue. No lo fue, no. Batió todos los récords, la gente llenaba las salas dentro de lo que había, que era un 30 o 40, pero tuvieron que alargarse las sesiones. Que nadie pensó que se iba a hacer, se hizo y funcionó. Se funcionó, con lo cual yo le voy a apoyar siempre a Santiago, aunque la industria no le apoye. Padre no hay más que uno, tres, sigue la estela de las anteriores. Él, después de Torrente, que fue un éxito realmente inconmensurable, decidió hacer cine familiar, que es muy difícil hacer cine familiar. Hacer que padres y niños o tíos o abuelos vayan al cine y todos salgan contentos es muy complicado. Pero si lo logras, es un filón. Claro. Porque ese es el filón de Disney, por poner un ejemplo. El llamado público familia. Oye, en España la familia hay uno más. Pues esta es un claro homenaje. Gran familia, todas aquellas películas de Alberto Closas. Y de hecho se basa en ellas. Padre no hay más que uno, tres. Es un homenaje a la gran familia, la película mítica de los años 60. Porque ocurre en Navidad, porque el personaje de Santiago, el padre, es un obseso de la Navidad. Y dos meses antes ya está preparando todo en contra de las decisiones de su mujer, que no entiende por qué hay que hacer la Navidad cuanto antes y ponerla toda la casa llena de adornos. Pero así es él. Y hay una tradición que tiene que el niño Jesús del Belén solo se pone el 24, porque era lo que él heredó de sus padres, de sus abuelos. Hay que decir que era una tradición popular. Sí, sí. En mi casa siempre se ha hecho eso. Claro. Solo el 24 y además los reyes magos. El niño Jesús se ponía el 24 a las 12. Federico y los reyes magos estaban lejos y los niños los iban cambiando, acercándolos al Belén. Y ahora en septiembre compras turrones ya. Ya, ya están en los lineales de los supermercados en el mes de septiembre. Y los pastelillos de gloria. También. Bueno, antes de llegar a eso, bueno, pues todo el lío se inicia cuando le dice el niño no hay que tocarlo, el niño tal, evidentemente que hace los niños tocar el niño Jesús y lo rompen. Entonces los niños van a tener que hacer lo imposible por conseguir un niño Jesús que sea igual que el niño Jesús que tiene su padre para que nadie note la diferencia. Y aquí viene el lío padre. En fin, película divertida, película que va a gustar de nuevo a los más mayores y a los niños. ¿Y Andrés sale la hija de Santiago? Sí, sale. Desde la primera. Desde la primera. Sigue siendo ella, ¿no? Las dos hijas. ¿Qué edad tienen? Pues una debe tener ya 10 años, 9 o 10 años y la otra debe tener 13, ya 13 o 14. Claro, empezaron más niñas, pero... Son las que rompen el niño. No, 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 lo rompe entre el niño y otro niño. Y luego está una niña que estoy mirando la fecha técnica, pero no encuentro, pero bueno, que ha estado en muchas series y está, y que es, se me llama la pillo Fulgencio, pero es una familia numerosa. Son cuatro hijos. Sí, 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 sí. Es una niña excepcional. Bueno, pues padre no es más que uno, tres, no va a sorprender y la gente yo creo que va a ir al cine y sabe lo que quiere ver, ¿no? En veraniega ocurriendo en... En navidades. En navidades. Vamos a una película, una superproducción de Netflix que la va a estrenar en cines, que yo recomiendo que a los que les gusta el cine de acción vayan a ver al cine, porque en tele va a perder, por pura lógica, la espectacularidad. El reparto espectacular que le debió costar a Netflix lo que no está escrito, estamos hablando de Ryan Gosling, estamos hablando de Chris Evans, Chris Evans es Capitán América, para que todos los situéis. Estamos hablando de Billy Borshorton y de Ana de Armas, que tiene una presencia cada vez más fuerte en el cine americano y concretamente en esta película y todos estamos deseando verla en Marilyn, hace de Marilyn Monroe en Blondie. Las fotos son impresionantes. Bueno, y no solo ahí, hay un tráiler también, ¿no? Hay un tráiler en el que parece Marilyn. Yo la vi en la película de Ben Affleck y es uno de los mayores... Bueno, pero esa es una mala... Sí, esa es malísima. Horrorosa. ¿Quién no tiene un truño en su vida? Y quien no tiene a Ben Affleck cerca, o sea, Ben Affleck es sinónio de... No, perdona. Pero Ana estaba muy bien en El Último Bond. Siempre que no lo escriba él. Estaba muy bien en El Último Bond, estaba estupenda en Puñates por la Espalda, que tenía un personaje muy extraño y que fue nominada a Globo de Oro. Es decir, ella tiene ya una vida tal y en esta película está estupenda interpretando esta película de acción. Hablamos de la gente invisible. Son aquellos agentes que no tienen una identidad, ni siquiera en la propia agencia, en este caso la CIA, y que se encargan de... son los que limpian a terroristas, a los que pueden hacer daño al país, etcétera, etcétera, y no figuran en ningún sitio. Este hombre, reclutado en la cárcel por unos cerebros de la CIA, acepta el papel, pasa unos años y arranca así la peli, tiene que hacer un encargo de matar a alguien, que se supone que es muy peligroso, y al que mata resulta ser un agente como él. Él es el agente 6 y el agente 4. El 4 le va a dar un pendrive en un medallón y le dice que ahí están todos los secretos de los malos de la CIA que están haciendo de las suyas. Los malos de la CIA, en los que Chris Evans es el psicópata, que me parece muy bien que pase de Capitán América a hacer de psicópata absoluto, porque eso no es fácil. Por cierto, está dirigida por los hermanos rusos, que son algunos de los directores de Vengadores. Bueno, pues va a ser perseguido absolutamente por todos para matarle, y él tendrá que salir de todas. Muy, muy entretenida. Imagino que en dos semanas la podéis ver en Netflix, pero a los que os gusta el cine de la acción, intentad en pantalla grande. Es que hay mucho dinero ahí invertido. Y acabo con una película más pequeña, pero muy interesante, que se llama Entre la Vida y la Muerte. Es una película francesa, aunque el protagonista sea Antonio de la Torre. Los demás actores son franceses, él está en francés, habla en francés, no es una película española. Y hablamos de un hombre que es un conductor de metro en Bélgica, pero no es... es un hombre oscuro. Sabes que esconde algo, no sabes muy bien qué. No es Antonio de la Torre. Claro. Parece que nació Sepia, ¿verdad? No le gusta eso. Es como de otra época, ¿tú lo ves? Ayer vi una fotografía, una entrevista muy geográfica en el español, y parecía que le habían hecho el retrato a plumilla. Sí. Da como gris, ¿no? Es una... Oye, que eso para un actor de carácter es importante. Pero es muy bueno en comedia también, ¿eh? Porque ha hecho mucha comedia y Antonio es muy bueno en comedia. Pero bueno, en esta ocasión hace ese tipo de personaje, arranca la peli, él está conduciendo su metro o su convoy y un chaval, un chico, se arroja a las vías. No le llega a atropellar, pero él baja, le dice algo que no vemos porque todo está a través de las cámaras de seguridad. Ese chico resulta ser su hijo y va a averiguar quién le ha matado realmente. Y ahí empieza, y el espectador empieza a ver, que no es normal que un conductor de metro actúe como actúa este personaje. Es decir, algo hay, incluida la propia policía, porque el otro va un pueblo por delante de la policía. Muy entretenida, thriller negro. Bueno, y además de guión menos previsible de lo anterior. No, no es previsible porque no sabes. Últimamente está el cine francés, como bien dices, de carril, que no se puede ver. No, no, no. Es horrible. Y en Bélgica han empezado a subvencionar y hacen todo el cine francés en Bélgica. Sí, sí. Más barato. Es horrible, horrible. Yo, si hay una película más de Virginie, Figa, yo creo que renuncia a la Unión Europea. O sea, no puedo una más. Yo no puedo con las tres o cuatro películas semanales de francesas. Es decir, algunas se salvan. Yo no digo que no. Pero que yo, que tengo ese afecto por Francia, por el francés. Yo lo veo en francés todo. No puedo más. No puedo más. Pues si tú no puedes más, imagínate serviros. Pero bueno, que son tres ejemplos distintos de una semana bastante interesante en cine. Pues muy bien. Bueno, vamos a ver. Encarna tu sexto. O sea, vamos a ver. ¿Qué nos recomiendas antes de que Baril nos lleve? ¿Qué le veo? Mira, ¿sabes cuándo veo yo que Baril está contenta? Cuando en lugar de una línea tiene cinco para presentar el... Tiene cinco folios, ¿no? Bueno, aquí hay tres, hay más. Eso es señal de que le gusta. Me ha gustado, sí. Bueno, pues yo también voy a recomendar una cosa que me gusta y mucho, que es Carlos García Álix, hermano de Alberto García Álix, que lo recomendamos como excelente fotógrafo. Y su exposición se llama así, Carlos García Álix, Viajes de Invierno. Y está en el Círculo de Bellas Artes de Madrid hasta septiembre. Y además de muy refrescante, porque un viaje de invierno, pues es lo que más apetece ahora con los calores. Y bueno, Carlos es un excelente pintor figurativo y que tiene un aire como romántico, romántico, melancólico y que además es un gran viajero. Entonces, ha titulado esta exposición como las 24 canciones de Schubert de 1827 y basadas en poeta, en Müller, coetáneo de Schubert. Y es, bueno, pues arrebatado precisamente por los paisajes, tanto de una parte de Alemania, Chequia y Dinamarca, donde su hermana tiene una casa en un fiordo. Y que va haciendo un viaje, como digo, tomando apuntes, haciendo dibujos. Y todo esto le vino precisamente porque una vez se quedó parado el tren yendo a Palencia por una gran nevada que hubo. Y entonces de ahí... ¡Qué raro! En Palencia, si no hace frío. ¡Qué raro! Ni nieva. No. Perdona, perdona, carna. No, no, pues así lo contó él en la rueda de prensa. Bueno, pues, como digo, es unos paisajes muy bonitos de bosques, apenas hay humanos también, de estaciones en ese largo viaje que durante dos años hizo por ahí. Y que tomaba fotos, hacía sus dibujos preparatorios y que durante la pandemia, pues los ha pasado a pintura, a gran formato, etc. Y realmente son muy, bueno, muy fascinantes algunos, otros sobrecogedores, otros melancólicos, pero creo que merecen la pena. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, encarna. Bueno, Marili. Bueno, pues ya sabemos que en los meses de julio y agosto por fin podemos ver ballet. Y además, muchas veces, pues, gran ballet es el caso de la Compañía Nacional de Danza, que regresa al Teatro de la Zarzuela con tres programas de danza contemporánea y neoclásica, que son Grosse Fugue, que está coreografiado por Hans Van Bannen, que es un coreógrafo que trabajó mucho en los años 70 y 80 y que ha quedado ya como, bueno, es casi casi ya danza clásica. Polifonía de Christopher Weldon y concierto de SCH de Alexei Ratmansky. Esto, pues, seguramente os suena todo un poco, pues eso, a ruso o a chino, pero no, son tres grandes coreógrafos que realmente, pues, han dejado una marca muy clara en esa progresión de la danza clásica y que de la danza clásica a contemporánea o a neoclásica y que son los que ha elegido Joaquín de Luz, el director de la Compañía Nacional de Danza, del que hablábamos el miércoles pasado con Antonio Márquez, precisamente. Oye, que por cierto, qué gran tipo. Sí, 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 que estuvo aquí acompañándonos, ¿no? Y, bueno, pues... Y él no pudo venir por circunstancias mayores, efectivamente. Joaquín le teníamos previsto también y no pudo venir porque se torció el tobillo. Afortunadamente está recuperado, lo digo, porque esta noche llevan ya varios días en que se está programando esto de lo que os estoy hablando en la zarzuela. Y esta noche y mañana baila él en el último de los bailes. Y en septiembre vuelve, me dijeron, para que lo tengamos en el programa. Y en septiembre vuelve, además, y tal. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues, una compañía nacional que está llena de luz. O sea, de verdad, está en plena forma. Yo creo que Joaquín de Luz, precisamente llena de luz, pues, ha conseguido crear una compañía estable que van todos a una, que se ve que vienen, digamos, entre comillas, un poco de la misma escuela, que han recuperado un elemento fundamental en la danza, tanto clásica como contemporánea, que es la zapatilla de punta, que era algo que se había perdido porque los anteriores directores, pues, por muchas razones, por falta de presupuesto, porque en España es muy difícil montar un lago de los cisnes o un cascanueces, no hay subvenciones, no hay de nada, bueno, pues, se va apartando la zapatilla de punta, que es como, yo qué sé, pues, como quitarle a la ópera, pues, como dejar de programar el norma o... Sí, o que los futbolistas jueguen descalzos. O que los futbolistas jueguen, o sea, porque vas perdiendo, además, una técnica que es fundamental y que, además, no se refiere solo a la danza clásica, sino también a la danza que se está haciendo ahora, porque se sigue utilizando, obviamente, y es fundamental porque es de una belleza obvia, ¿no? Así es que, bueno, vemos, pues, eso, una programación en la que se van mezclando, pues, zapatilla de media punta, por supuesto, con zapatilla de punta, con todo el abanico posible de expresividad, tanto en el baile femenino como en el masculino, y unas coreografías que es muy importante que se vean en España, ¿no? Porque son un poco la base, digo, pues, de esa progresión que ha tenido la danza, son muy difíciles técnicamente y de una belleza, porque es ese dibujo prístino, no sé cómo decirlo, o sea, es algo muy sencillo y, al mismo tiempo, muy sensual y, bueno, y muy complejo, en la que las compañías, realmente, la compañía tiene que ser una única cosa, y para eso tiene que haber detrás un gran director, como es Joaquín de Luz, que no hay que olvidar que ha sido, pues, uno de los bailarines más importantes que hemos tenido en España, que sale una vez más de la escuela de Víctor Ullate, que salió ahí una remesa, que además estaban todos en clase juntos, que fue Lucía Lacarra, Igor Llebra, Joaquín de Luz, en fin, tantos otros. Oye, todas figuras internacionales. Bueno, Joaquín de Luz ha estado bailando 20 años en el New York City Ballet, quiero decir que no estamos hablando, o sea, es un ídolo en Estados Unidos, o sea, que no es algo que... Y por fin ha vuelto a España después de haber pasado... De hecho, fíjate que hablando con él, tiene un ligero acento... ¿Americano? 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 Que ha estado toda la vida viviendo fuera y por fin ha conseguido volver a España para hacer suyo, pues, uno de sus grandes sueños, que era dirigir una compañía aquí. O sea, que al que le gusta el ballet tiene que ver esto. Tiene que ver esto, absolutamente. En el Teatro de la Zarzuela, esta noche y mañana baila Joaquín. Son los únicos días que baila y, bueno, pues, va a estar programado hasta el domingo. O sea, que tenéis estos últimos tres días para verlos y, bien, en septiembre, pues, seguiremos viendo la Compañía Nacional de Danza. Muy, muy recomendable. Perfecto. Bueno, Dibecol. Forte, dos cápsulas. Dos pastillitas de nada, medio vasito de agua y a dormir si pueden. Y en verano limpiando las arterias. Con el bio, aire acondicionado, cubitos en las orejas, en fin. Ya no sabes cómo pueden. Hagan lo que puedan porque la vida es como es. Caliente. Es. Calurosa. Hot. Hot. La vida es muy hot. Bueno, pues, pásenlo muy bien.